Esa es la intención, llegar a nuestro estado como esa musiquita de Sé tu luz. Bienvenidos a esta sección creada solamente para ti y para tu bienestar. Nuevamente un miércoles de una padrísima charla con JJ González, que tiene justamente, ahora que lo vean de frente, un corazón rojo enorme en su camisa blanca. ¿Por qué será? Porque el primer miércoles hablamos sobre el cuerpo y cómo balancear nuestro cuerpo. Después hablamos sobre nuestra mente. La changa loca. La changa loca que nunca para. Y esta mañana vamos a platicar sobre las emociones. ¿Estás lista? Siempre, JJ. Hoy vamos a hacer el amor. ¿Tú y yo? Vamos a hacer, todos vamos a hacer el amor. ¡Ándale! Vamos a manifestarnos, vamos a causarnos, vamos a acordarnos de que el amor que estamos buscando en todos lados es el amor que somos. Pero simplemente, Luz, estamos viviendo ahorita momentos de miedo y de estrés y estamos preocupados y estamos ocupados en producir para medio sobrevivir. Y se nos olvida que todo ese amor que estamos buscando lo tenemos por el simple hecho de estar vivos. Y hoy vamos a aprender cómo hacer eso. Ok. ¿Qué tal? Digamos que las emociones polares y las más importantes... ¿Miedo? Es el miedo y es el amor. Del miedo se deriva el estrés, la angustia, la paranoia y del amor es la bondad, la felicidad, la paz. Entonces, cuando tú tienes agua caliente y la quieres entibiar, ¿qué tienes que hacer? Pues... Echarle fría. Si estamos viviendo en miedo, si estamos viviendo en estrés o si estamos preocupaditos todo el día, tenemos que darles dosis de amor. Aunque sean poquitos, pero constantes. Entonces, eso va a acostumbrar a nuestro cerebro y a nuestro corazón a apreciar y a repetir ese amor. Bueno, se dice lindo, pero ¿cómo le vamos a hacer? Practicando. Haz de cuenta, si tú en la mañana te levantas y le dices a alguien, oye, se te ve hermosa tu ropa. ¿Se te hace? Dices, una gotita de amor no hace nada y le hablas a un ser querido. O pones en tu celular la foto de alguien que amas para cuando lo veas te acuerdes. Te empiezas a causar dosis de amor y esas dosis de amor repartidas en el día y en los días va a inundar tu mundo, tu corazón y tu mente de amor. Esa es como una práctica que haces para convertir de estar en el miedo y en el estrés hacia la paz y el amor. Dosis constantes de amor. Ok, pero hazte cuenta que ahorita dijiste, estas dosis constantes es como reflejárselas a los demás, dedicárselas a nuestra familia. ¿Cómo lo podemos hacer hacia nosotros mismos? Es bien chistoso porque si tú das amor, ya ganaste. Me acuerdo hace poquito, nuestro productor Andrés Tobar me dijo, ¿qué crees? Llegué a una junta y di unos madrazos de amor. ¿Y qué crees? Se rompieron todos. ¿Por qué? Porque todos estamos ávidos de amor. Y si tú das trancazos de amor, ya ganaste, aunque no te lo devuelvan, porque tú ya sentiste amor. ¿Sí me explico? Sí. O sea, la mejor manera de causarte amor, si crees que no lo tienes en tu vida, es dando amor, siendo amor. Ok. Y eso es algo que no entendemos porque queremos que el amor venga del otro y le colgamos la medallita a la otra persona. Ahora, tú eres responsable de hacerme sentir amado o amada. Y cuando si te das cuenta, esas personas nada más son una buena excusa para tú experimentar el amor que eres. Te facilitan ir hacia adentro y contactarte con ese amor. Jay, muchas veces estamos, como lo dices, mucho más afuera, en la situación del país, en la incertidumbre, en muchas cosas que nos preocupan. Sí. Y todo el tiempo nos repiten los maestros espirituales que nosotros, nuestra frecuencia es amor. Sí. Pero estamos vibrando porque nuestros pensamientos son tan poderosos que los estamos vibrando hacia el otro lado. El miedo, sí. Aparte de estos ejemplos, ¿qué práctica podemos hacer o pensamientos o cómo, digamos, volverlo y voltear la moneda hacia el otro lado? Una forma que tenemos disponible, sencilla, es ponte tu mano en el corazón, siente tu latido y si está latiendo, si está sintiendo tu latido, recuerda que puedes experimentar amor porque el amor es tu esencia. Y una manera muy fácil de ir hacia allá que nunca falla es el agradecimiento. El agradecimiento es como el hermano chiquito del amor. Es decir, sentir amor se te hace muy grande, agradece algo. Agradecer inmediatamente disminuye la frecuencia del cerebro, expande la frecuencia del corazón y te lleva a ese lugarcito de amor. Y por último, acordarte que si tú le apuestas al amor, si tú das amor, no hay forma de perder. O sea, si tú le regalas una sonrisa a alguien o le dices, oye, te amo y no te lo regresan, como quiera ya ganaste. O sea, ya saliste de ese encuentro enaltecido en amor. O sea, cáusate amor en cada interacción con cada persona, en cada oportunidad que tengas, vete a entender que el amor que buscas es el amor que eres. Me gusta ese ejemplo que das, porque aunque muchas veces hemos propuesto la meditación como una práctica diaria, seguramente todavía hay gente que no la integra o que no tiene el tiempo o que nada más se da cuenta que sus pensamientos siguen muy acelerados. Pero esa práctica de todos los días, tres minutitos antes de que te levantes de tu cama, poder experimentar ese amor en las venas. Sí. Esa sensación, como tú dices, de tocar y sentir la palpitación que estás vivo. Si tú sientes tu latido, quiere decir que no te moriste. Y si no encuentras nada que agradecer, agradece que no te moriste. Y en la noche agradecer que tuvimos un día más. Exacto. Y eso nos va a llevar a la frecuencia del amor, pero acuérdate, esas dosis pequeñas, esas gotitas de amor, te va a inundar y ese va a ser el regalo que tú le vas a dar al mundo. Y ahorita lo necesitamos, Luz. Tenemos mucho miedo. Hay que transformarnos y sostenernos en amor. Y si nos vamos a aferrar a alguna emoción, que sea el amor. ¿Cómo decía nuestro maestro antes de morir? Estamos aquí. La única lección. Estamos aquí para aprender a amar. Todo lo que andamos, todo el circo, maroma y teatro que estamos haciendo es para amar de una manera más libre, de una manera más noble y más suave y en libertad. Porque hay otra frase que me gusta, que se me hace fuerte, que dice, si no sabes amar, vas a dañar a quien amas. Si no sabes amar, vas a dañar a quien amas. Acuérdate que nadie te puede dar ese amor que estás buscando. Te pueden ayudar a recordarte el amor que eres y tú a experimentarlo. Precioso, JJ. ¿Ya viste cómo todos hicimos el amor en un momento? Sí, todos hicimos el amor. ¿Y a veces? ¿Y ni dolió? Tantito. Tantito. A veces. Oigan, como saben, en el cuarto miércoles vamos a empezar ya a promover nuestra plática en comunidad de Sale el Sol, donde lo que queremos es integrarlos. No nada más que nos vean a través de esta pantalla, sino que también podamos sentirnos, sentir un poquito de meditación, un poquito de conexión con nuestro cuerpo y todas las cosas que nos enseñan los colaboradores que aquí les presentamos. Ya les estaremos dando los datos a través de redes sociales. ¿Te parece, Jay? Un placer, sí. De entrada se pueden llevar un regalo en felicidadybienestar.com. Ahí pueden descargar una medición gratis o ahí en CETULUS también lo pueden descargar. En nuestras redes sociales, ahí está. La cosa es que empiecen a hacer el amor que andan buscando por todos lados. Buenísimo, muchas gracias, Jay. Un placer.